La hora del río despierta, la luz inundando el día, el sol ya mismo calienta, yo me voy de romería. Mi baño, el hoy, mi medalla, las ganas de estar contigo, sentirte siempre a mi vera, rodeado de mi amigo. Son los días de septiembre que llevo dentro, se me impacienta el alma con los recuerdos. Y desde muy temprano por la mañana, pierdo la noción del tiempo, esperando ese momento, que anuncia el dulce, el sonido de esa bendita campana. En romería, en mi pueblo en romería, se alegra el agua y se ilumina la ermita. En romería, en mi pueblo en romería, Lora ya canta sus canciones a María. Con la ilusión de encontrarte, radiante sobre tu banda, como el loco que de pronto no puede pensar en nada. Quiero llegar a la reja, para acercarme a tu banda, sentir como me sonríe, sentir que el mundo se para. Y desde muy temprano por la mañana, pierdo la noción del tiempo, esperando ese momento, que anuncia el dulce, el sonido de esa bendita campana. En romería, en mi pueblo en romería, se alegra el alma y se ilumina la ermita. En romería, en mi pueblo en romería, Lora ya canta sus canciones a María. Nuestra madre se te fría. Lora ya canta sus canciones a María. Gracias por ver el video